Hola 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 para que estamos otra vez en Minecraft Esta vez en una nueva pita para que el canal de la serie Robert y yo Rob MC y yo En la serie B más Rob O B más Robert así lo voy a A llevar a la serie muy hermosa Y Robertcito Acaba de entrar a la partida Y le vamos a esperar hasta que venga a nuestra casita Ehh Robert Y estas 6 series Solo las grabare yo porque Robert Gamer que me dijo que se empezaron a grabar a ver, te voy a trasportarse a donde Robachito a ver que me quiero todo ah, igual que me dijo que oye ven Robert baja ven 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 ven, aquí está la casa como yo, pero da igual ahí está la casa Robert Robert nuestra casa Robert me estará sin bien, ¿no? aquí está la casa ven Rob nuestra casita mira, este es mi cofre cofre de Pemacras que yo ve y este es tu cofre, cofre de Rob MC creo que quiero crear más ventanas, ¿no? estas son mis cosas a ver, tengo hambre, quiero comer he preparado todo me ha costado ¿qué voy a estar haciendo? ahora cofre cofre de Rob MC si que lo sabe escribir, ¿no? mi letra es muy grande yo tengo más cosas yo tengo más cosas que tú te puedo dar una si vos quieres esa es toda mi madura y esta es mi madura ando con todo asombroso, sí wey, sí wey muy asombroso, ¿no? pero ¿qué estará haciendo Robert? a ver a ver, quiero traerle su pico su pico aquí está Robert tu pico tu pico Rob pero bueno que se fue muy abajo este men Rob Rob tu pico vamos a picar los diamantes, ok, y a ver si encontramos diamante al canal diamante, diamante, diamante diamante ahí a ver pica, pica, pica con todo pica, pica pica que vamos por aquí Rob a ver Rob pero déjame picar Rob una mina lava, lava no, no, no eso tápalo, tápalo tápalo no, pero que me... pero, 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 pero que me pega el monstruo Rob Rob nuestra armadura y androches si, ven ven entonces vamos a traer nuestra armadura y androches porque encontramos una mina muy épica y espero encontrar diamantes con Rob Rob que me... que... esta es casi igual a a la serie de Noob por primera vez jugando Minecraft digamos que Rob es morenito y yo... chocofer ya, ya, él, 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 él el hablado que chocofer no está en la serie no te cajas que son que pero no me sé aunque mi skin no es casi igual me cojo la armadura me la voy a equipar y las botas que está haciendo Rob Rob creo que está la escribiendo ok, coge tus cosas esa es tu armadura mis androches voy a traer solo tengo cuatro androches solo tengo cuatro pero vamos a hacer más a ver, vamos a hacer más con el capón que me sobró aquí aquí esto así esto así y las androchas uno, dos, tres, cuatro ok ¿tienes androches Rob? espérame Rob quiero guardar el carbón listo esto ya es suficiente para entrar a la mina quiero pedir un deseo a la antorcha antorcha deseo encontrar más de diez diamantes gracias antorcha oh redstone oh redstone pica la redstone oye pero para mí más no? pica oh drop diamante 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 y oro drop 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 ¡diamante Rob! ¡diamante! ¡oh sí! ¡oh sí! ¡oh sí! ¡ah! ¡ostras! ¡el pinche creeper! oh más diamante más diamante vamos 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 ¡bautísimo diamante Rob! ¡es el creeper! jajajaja madre mía ¿encontraste otra cueva? aquí hay más oro si quieres yo me lo llevo oh aquí no hay nada solo Pedro a ver si hay diamante incluso creo que ya eres muy pesado bueno chicos me acabamos a dejar el episodio por hoy bueno creo que se lo merecía pero se lo devolveré luego sus cosas adiós